el edificio era de esos condominios pretenciosos instalados en el sur de manhattan fate a bordo el elevador ojeando otra vez la dirección que tenía apuntada en su libreta y de nuevo se dio cuenta de que las manos le temblaban aun cuando ella se esforzaba en controlarlas el elevador llegó finalmente al piso 20 y la muchacha salió de él tratando de encontrar el número del departamento al cual se dirigía vamos se animaba a sí misma tú sabes que tienes que hacerlo pero a pesar de tus intentos las piernas parecían flaquearle a cada paso por favor dios mío haz que se trate de una mujer suplicada fate para sus adentros mientras tocaba al timbre aun con indecisión la puerta se abrió casi de inmediato para revelar a un hombre rubio de más de 1 90 de alto y que debía estar cercano a los 30 años sí en qué puedo servirle señorita preguntó el hombre rubio con gesto amable pero que no consiguió tranquilizar el nerviosismo de fate yo estoy aquí por lo del anuncio solicitando una modelo contestó ella sin mirar a los ojos del hombre modelo pregunto el hombre con cierta confusión en la expresión de su rostro pero luego apareció otra que comprendió el mensaje con cierta dilación ah sí ya me imagino debe ser cosa de mi primo pasa por favor indicó el hombre abriendo el paso para que la joven tuviese acceso al interior del condominio fate entro con cautela al cuarto y se preguntó de nuevo si hacía bien al entrar al departamento de un desconocido así nada más disculpa que no te entendiera de primera instancia se disculpó el rubio invitando a fate a sentarse a un amplio sofá de cuero negro verás yo solamente estoy aquí de visita el dueño de este lindo lugar es mi primo él es el artista de la familia seguramente puso ese anuncio para un trabajo escolar ahí es contestó fate sin saber si debía alegrarse de que el hombre rubio no fuese la persona para la que iba a posar o si preocuparse por quién y cómo sería el mencionado primo dios mío después de todo el rubio parecía amable y algo en el fondo de esos azul cielo que inspiraba confianza mi nombre es walter nolan yo soy fate sherman contestó ella aceptando la mano que le tendía el hombre rubio mucho gusto tuviste suerte pues estaba a punto de salir y mi primo tal vez tarde unos minutos en regresar fue a hacer unas cuantas compras a unas calles en el sur entiendo nolan era sin duda un hombre amable pues no tardó en invitar a fate a tomar un poco de café que dada la temperatura de aquel día lluvioso venía a las mil maravillas dios mío al poco rato ambos jóvenes platicaban animadamente y fate casi olvidaba la razón por la que estaba ahí así que estudias educación debe ser un área muy interesante comentaba walter sonriendo sí y tú a qué te dedicas preguntó fate casualmente soy biólogo de hecho estoy aquí en manhattan porque estoy participando en un estudio sobre una especie de gaviota que habita en toda el área de longs hillsland mi primo me está dando alojamiento en estos días ya veo y cómo se llama tu primo walter estaba a punto de responder cuando la puerta se abrió de par en par y fate se topó de lleno con dos ojos verdes azules por un instante le pareció que el mismísimo diablo se le había aparecido dios mío el mismísimo diablo dios mío lucifer qué bueno que llegaste aaron exclamó walter sin advertir la mirada que pasmó en fate la señorita chairman vino por el anuncio en que requerías una modelo para uno de tus trabajos bastó con que walter termina la frase para que a su primo se le cayese la quijada hasta el suelo dios mío pero walter ni siquiera se percató del asombro dibujado en el rostro de su primo porque ya se encontraba echando a mano un portafolio y saliendo precipitadamente el tiempo que se despedía con apuro viniste por lo del anuncio preguntó aaron aún sin asimilar el asunto una vez que su primo walter hubo desaparecido tras la puerta yo yo titulio fate mientras pensaba en qué excusas inventar para salir corriendo lo antes posible de aquel lugar dios mío tenía necesidad de hacer ese trabajo pero no podría ser si se trataba de aaron truman imposible yo creo que hay una equivocación dijo ella tímidamente sí creo que debe ser así contestó aaron aún sin recobrar su acostumbrado aplomo no puedo ser que tú quieras posar para ese trabajo pecas no es tu estilo pensó aaron tratando de comprender la situación fate tomó su abrigo en una mano y estaba a punto de dirigirse hacia la puerta cuando una fuerza interna la detuvo ¿tienes alguna mejor idea para conseguir ese dinero? se preguntó entonces luchando contra sí misma sabes muy bien que no tienes el tiempo que perder y muy probablemente no encontrarás otra forma de reunir la suma no tienes otra opción debes hacerlo la muchacha se volvió de nuevo hacia aaron y dejando el abrigo sobre el sofá le dirigió la mirada con una determinación que desconcertó a truman aún más no hay tal equivocación dijo ella con decisión vine a hacer un trabajo y las cosas no cambian por el hecho de que nos conozcamos dime por favor donde tengo que posar entre más rápido lo hagamos será mejor para los dos a truman lo tomó todavía unos segundos más recuperar la frialdad pero ante la resolución de la joven no le quedó más que indicarle dónde se realizaría el trabajo no te entiendo pecas pensaba aaron mientras le comentaba a la joven en qué consistía el trabajo jamás hubiera creído que pudiera ser tan pasmosamente fría y mucho menos que una chica de tu tipo estuviese dispuesta no digo que me guste la idea es solo que no sé si podré sostener los pinceles sin temblar Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío todavía no empezamos y ya me siento mareado entonces no deberé llevar nada puesto dijo ella en un susurro sacando a Truman de sus cavilaciones no es un estudio anatómico y debe ser muy preciso contestó él haciendo grandes esfuerzos por conservar la serenidad está bien ¿te importaría empezar ya? preguntó Faith y aaron creyó escuchar que la voz le temblaba ligeramente bueno si así lo prefieres déjame preparar mi material mientras tanto puedes cambiarte en el baño y usar la bata que tengo en el perchero indicó él y la chica se dirigió inmediatamente hacia la sala de baño según aaron le había indicado la joven entró a la sala de baño y evitando su reflejo en el gran espejo que habría sobre el lava comenzó a desnudarse una larga cadena de argumentos y contraargumentos le llenaba la mente haciéndola sentirse terriblemente desconcertada desconcertada Dios mío Faith había recibido una educación profundamente tradicionalista y la idea de quitarse la ropa frente a un hombre era algo que solamente concebía dentro de las relaciones de una pareja para empeorar las cosas la joven aún no había tenido ninguna experiencia íntima por lo que el nudismo era para ella una práctica totalmente ajena una práctica totalmente ajena ajena Dios mío se iban a poner en cueros luego entonces el posar desnuda para una pintura por académico o artístico que fuese el propósito así como Titanic Dios mío Leonardo DiCaprio pintando a su chica desnuda Dios mío o artístico que fuera el propósito la turbaba al punto de sentirse sucia qué asco y por si esto fuera poco ahora resultaba que tendría que hacerlo justo para el hombre que despertaba en ella las emociones más contradictorias solamente tienes que imaginarte que estás sola tomando un baño eso es todo se trataba de tranquilizar ella a sí misma mientras se iba quitando cada prenda y acomodándola en su bolso tú sabes bien que no tienes alternativa necesitas ese dinero se repetía una y otra vez cuando se hubo terminado de desnudar levantó los ojos para ver la bata de la que había hablado Arón y con gesto indeciso extendió la mano para alcanzarla una vez que se la hubo puesto se animó finalmente a mirarse en el espejo y arreglarse el cabello que caía en sus perennes bucles dorados hasta la media espalda con un último suspiro abre la puerta se dirigió al estudio donde la esperaba el joven que parecía muy ocupado en limpiar una impresionante colección de utensilios para el dibujo y pintura y pintura la comida en limpiar y pintura Gracias.